Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus. Hoy presentamos Cambio Climático, causa de nuevas enfermedades. Expertos alertan por riesgo de propagación. Nota tomada del domingo 26 de enero de 2020, en la jornada. De las enfermedades emergentes en el mundo, 65% son padecimientos provocados por agentes patógenos que pasan de especies animales a humanos, advirtieron especialistas. Sin embargo, solo raras ocasiones evolucionan hasta generar brotes entre la población con padecimientos graves o mortales, como el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, por sus siglas en inglés, el síndrome respiratorio del Medio Oriente, MERS, o la influenza AH1N1. En sendas entrevistas, Juan Carlos Ramos, investigador de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Cristóbal Cháides Quirós, del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, el CIAD, y director general del Laboratorio Nacional para la Investigación de Inocuidad Alimentaria, señalaron que no puede haber salud humana si no hay salud animal, y para ello se necesita que haya salud ambiental. Pero el cambio climático está provocando que se rompa este equilibrio. Cháides Quirós explicó que la transmisión de nuevos virus de animales a humanos ocurre casi siempre en regiones donde la población vive en condiciones de hacinamiento y las prácticas de higiene son deficientes, lo que debe ponernos en alerta, pues en México enfrentamos este desafío. Agregó que casi 20% de la población mundial se asina en la región de China, la India y Bangladesh, que son las regiones donde ocurren casi todos los nuevos brotes, no solo de coronavirus, también el de la influenza y de la bacteria que causa el cólera. Existe, dijo, una relación muy estrecha entre la cultura de estas regiones y el consumo de diferentes tipos de animales. No se trata de cambiar costumbres milenarias, sino de fortalecer las acciones de higiene y control, pues los virus no solo pasan de animales a personas y de personas a personas. También sobreviven hasta por 72 horas en superficies de contacto como celulares, tabletas, mesas, barandales, equipos de cómputo y cualquier objeto que pudo estar en contacto con pequeñas partículas de saliva de una persona infectada. Garza Ramos señaló que el nuevo virus, en 2019, N-CoV, definitivamente pasó de un animal a un ser humano, es decir, una zoonosis, pero no sabemos si proviene de murciélagos o reptiles u otra especie. En China, añadió, es habitual que se vendan animales vivos en los mercados, por lo que la convivencia directa favorece la transmisión de algún agente infeccioso. Una vez que estos agentes empiezan a infectar a los humanos, ocurren cambios en la estructura de su genoma y al seguir teniendo mutaciones, pueden aumentar su virulencia. Por eso, es conveniente tener prudencia. En casos como el actual, pero sin caer en pánico, enfatizaron ambos expertos. En el caso del nuevo coronavirus, destacó Chaydez-Quirós, es destacable la rapidez y coordinación internacional que se ha tenido para dar a conocer toda la información que se ha obtenido, lo que hace una enorme diferencia con lo ocurrido en 2003 con el SARS, que generó 800 muertes y más de 8.000 contagios en todo el mundo. Producción Grupo de Estudios Ambientales Selección Lectura de Textos y Realización Marco Díaz León